Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación en estética. Hemos estado conversando durante todo el semestre con relevantes pensadores y pensadoras de diferentes países del mundo. Y esta tarde tenemos el honor de tener junto a nosotras y nosotros a uno de los filósofos más relevantes del pensamiento español y autor de la más reciente biografía de Luis Vives. Estamos junto al académico José Luis Villacañas. Él será quien nos cuente sobre esta figura controvertida, quien supo ver la constelación inaugural de la modernidad en toda su problemática y complejidad con los ojos de un cefardita valenciano, pero también con la mente de un humanista europeo. Así dice la reseña de este libro, escrito por el doctor José Luis Villacañas. Es filósofo político, historiador de la filosofía, de las ideas políticas y de las mentalidades. Catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. Es director además de las revistas Respública y anales del Seminario de Historia de la Filosofía y presidente de numerosas sociedades académicas, además de autor de diversas publicaciones. Muchas gracias a José Luis por acompañarnos desde España. Sabemos que son las 11 de la noche por allá. De verdad agradecerle su disposición a estar con nosotras y nosotras a esta hora. Y darles la bienvenida, por supuesto, también a dos académicos del Instituto de Estética, el profesor Ángel Álvarez Solís y el profesor Óscar Ariel Cabezas, quienes han sido los organizadores de este ciclo Conversaciones en Estética. Estamos en la última jornada y esperamos que se sigan realizando, ojalá, en los próximos meses. Así que adelante, José Luis, tienes la palabra para que luego podamos conversar. Muchísimas gracias, querida Violeta. Es un placer estar con las amigas y los amigos del Instituto de Estética de la Universidad Católica Pontificia de Chile y atender en el límite de mis capacidades la amable invitación que me hacen los amigos Óscar y Octavio, Ángel Octavio. Mi aproximación, como pueden suponer, no pretende en modo alguno resumir o exponer algunas de las ideas que he metido en la biografía de Vives. Me interesa más atenerme a la cuestión de Vives y la modernidad y atenerme a esta cuestión de un modo que quizá inicialmente pueda parecer extraño, pero que va a intentar ser un homenaje a la centralidad de la estética para la teoría de la modernidad. Por supuesto, voy a ser implícitamente polémico con bastantes teorías de la modernidad. Por supuesto, también voy a ser polémico, aunque no voy a explicitarlo, con Bruno Latour y su libro Nunca fuimos modernos. Creo que efectivamente algunos fueron modernos y voy a intentar defender que Vives lo era y marcó un camino hacia la modernidad que es extraordinariamente relevante para comprenderla y que está atravesado por la centralidad de la estética en un sentido que luego hablaré. En realidad, la conferencia que quería impartir hoy la había titulado de un modo bastante provocativo o provocador. El título que le había dado era Los humanistas se divierten o Cómo vives inventó la novela policíaca. Bueno, es fundamentalmente una manera de querer llamar la atención sobre un tema que espero que si no le resulte completamente persuasivo y convincente, al menos le resultará curioso. Bueno, la cosa comienza en el verano de 1521, mientras Luis Vives estaba en Londres como preceptor de la futura reina de Inglaterra, la reina María. Allí Vives disfrutó de una estancia, al menos de una, en la casa de Moro. Sabemos la autopercepción de la familia Moro por un grabado muy famoso que nos lo presenta con todos sus miembros, rodeado de amigos, en la plenitud de la tranquilidad del hogar, reflejando toda la nobleza de esa paz que era la vida propia de los humanistas. Aquí tenemos, en este grabado, que es muy conocido, pueden mirarlo en Google, en este grabado obtenemos, en mi opinión, la contraposición más intensa entre la nueva forma de vida, la familia, la familia humanista, y el monasterio. Aquí, en la familia, hombres y mujeres pueden convivir como iguales y, desde luego, se nos insiste en la común aspiración al estudio de las humanidades de todos los miembros, chicos y grandes, de uno y otro sexo. En esa agradable atmósfera, completamente ritualizada, estilizada, se sitúa también el mismo Vives en uno de sus escritos, ofreciéndonos, en cierto modo, una éxfrasis, una explicación de esa escena en aquel tiempo de 1521. En un momento determinado, Vives muestra la cercanía entre amistad y aprendizaje, entre reunión familiar y academia, y nos relata como Tomás Moro, a quien llama ejemplar amigo mío, acaba de contar a sus hijos, Juan y a sus hijas, Margarita, Isabel y Cecilia, la primera declamación de Quintiliano, paries palmatus, o la pared ensangrentada. Vives ya se había manifestado, ya había manifestado una predilección por esta forma retórica de la declamación y había dado a la imprenta sus declamaciones, declamaciones siláne, en las que traza una genealogía de la tiranía de Sila y de la destrucción de la República Romana que se encamina, a través de las guerras civiles, al imperio. La obra había sido muy celebrada por el propio Moro, quien escribe a Erasmo con pleno entusiasmo, marcando las capacidades de Vives, no solo como latinista, sino sobre todo como filósofo. Quizá, por mostrar que él, Moro, también conoce, conocía, el género de la declamación, se decidió a tener con sus hijos ante Vives una sesión de aprendizaje en el bello arte de la elocuencia y eligió una de las oraciones que eran por aquel entonces atribuidas a Quintiliano, pero que hoy sabemos que no son, que no es obra suya. Para entender esta forma retórica, daré algunas pinceladas adicionales y este será mi primer punto. La declamación como práctica retórica ha recibido recientemente la atención de los estudiosos latinistas y hace muy poco, en 2016, se ha editado un magnífico volumen en la editorial de Gruiter de Berlín dedicado precisamente a estas declamaciones atribuidas al rétor hispano-romano. Sabemos que Quintiliano es natural de la Rioja hispana. Para hacernos una idea de su relevancia, basta recordar la tesis de que las declamaciones eran la institución pedagógica básica del mundo romano. En ellas se vertían todas las cuestiones respecto de los roles sociales que cada uno debe aprender y asumir desde la incuestionable autoridad paterna. Estamos hablando de la cuna, del patriarcalismo, desde la autoridad paterna a la percepción de la mujer, desde la forma de tratar a los esclavos a la manera de juzgar a una autoridad. A través de las declamaciones, por lo tanto, el niño romano se convertía en hombre. Podríamos decir que el niño romano de buena familia aprendía a ser un caballero. Sin embargo, las declamaciones no solían ser unidireccionales ni integraban una exhortación dogmática. Por el contrario, ofrecían cuestiones polémicas y contaba con que el niño, viendo dos posiciones completamente contrarias, acabara formándose el criterio suficiente para juzgarlas y dar su propia versión. Tanto en las declamaciones controversiales, que eran forenses, que eran jurídicas, como en las declamaciones suasorias, que eran más bien exhortativas respecto del comportamiento ideal, las declamaciones aspiraban a la formación de la subjetividad del joven y aspiraban a que comprendiera los conceptos centrales por los que debía regir su vida. Por supuesto, la declamatio era una heredera directa de la oración griega y, en cierto modo, no fue sino su intensificación, su generalización aplicada a la vida privada, familiar o jurídica. de lo que había sido inicialmente la práctica política del areópago ateniense. Algunos estudiosos han dicho que la declamación romana es el equivalente al trabajo del mito entre los griegos. Era la forma en la que se ejercitaba la imaginación cultural mediante el arte de contar historias. podemos decir que la declamación era la forma específica en que se ejercitaba la ética de la literatura como institución pedagógica entre los romanos y que constituía por eso una poética fundamental en el mundo antiguo. Debemos tener presente que la declamatio debía moverse entre la realidad y la ficción, debía separarse de los lugares de lo necesario y de lo imposible. Tenía su propia modalidad que se centraba en las formas aristotélicamente fundadas de la poesía acerca de lo verosímil pero siempre con la idea de ofrecer nuevas posibilidades a la imaginación. La declamatio no era una mímesis de la práctica forense sino un ejercicio literario capaz de explorar nuevos aspectos de la realidad mediante el ejercicio de dos cuestiones la figura la figura es la capacidad de representar ejemplos de representar modelos de representar mímesis adecuadas respecto de la realidad vigente o la inventio que era realmente la capacidad estrictamente literaria de fabular una historia como vamos a ver la declamatio de pari espalmatus es una inventio no es raro que uno de los elementos centrales de la declamatio y fundamentalmente de la declamatio inventio sea la cuestión de la natura mutata esto es los casos excepcionales posiblemente monstruosos quizá intrínsecamente imposibles o limitando con lo imposible es verdad que lo verosímil tiene que ser posible de algún modo pero limitando con lo imposible en los que casos en los que la regla se rompe y emerge una realidad nueva diferente que sin embargo tiene un motivo pedagógico muy importante porque ante esa realidad nueva conviene que el niño esté preparado para no sucumbir al pánico a la extrañeza a la indecisión o sencillamente a la parálisis una metamorfosis reciente por ejemplo de estas declamaciones en el mundo humanista la tenemos en los ensayos de Montaigne pues debemos recordar que una natura mutata una naturaleza transformada cambiada muy específica esto es una naturaleza que va contra las leyes de la naturaleza es efectivamente en Montaigne la del caníbal que es como sabemos objeto central de uno de los más célebres ensayos del Girondino y posiblemente la más importante reacción del humanismo ante el nuevo mundo americano Blumer un estudioso de las declamatio ha dicho que tomada en este sentido la declamatio es el primer movimiento literario del imperio romano y constituye una nota peculiar esto es importante porque no llegó a ser percibida por Menéndez Pelayo de que los retóricos y los prácticos de la declamación hispanor-romanos fundamentales son hispanos séneca y quintiliano los más perfectos practicantes de esta forma poética dentro de esta natura mutata las declamaciones se centran en las relaciones paterno-filiales como si fueran conscientes de que en efecto a estas relaciones paterno-filiales le subyacen raros motivos específicos que resulta urgente y necesario analizar y disciplinar para evitar que se nos muestren como monstruosos es como si en las declamaciones se fuera consciente de la dimensión mítica de las relaciones edípicas de sus componentes extraordinariamente peligrosos problemáticos y de la necesidad de superar determinados aspectos siniestros en ellas desde este punto de vista estaríamos ante una ética de la literatura que desea intervenir en la formación del carácter a través de una correcta formación de la autoridad de lo que podríamos llamar un super yo paterno esta invocación no me parece excesiva porque uno de los elementos imprescindibles de la declamatio es que todos los que intervienen tienen que ponerse en posición de hablar y actuar ante un tribunal una instancia que los está observando y juzgando instancia que deben interiorizar para garantizar una adecuada óptica pasiva que es posiblemente el aspecto fundamental del aprendizaje el preparar como se quiere ser visto todos los actores de la declamatio en este sentido son vistos y juegan bajo la presión de un potente super yo que encarna de manera ideal los valores del mundo romano del caballero romano y que ha de lanzar un veredicto porque es el que tiene y está investido de la verdadera autoridad en este sentido la declamatio educa porque hace sentirse vulnerable frente a un observador autorizado sin duda aquí se obtiene la instancia pedagógica decisiva pues enseña a ser consciente de la fragilidad del potencial que las relaciones sociales y las posiciones sociales tienen de mostrar aspectos problemáticos inseguros incluso monstruosos estas notas y este es mi segundo punto estas notas muy ligeras sobre lo que era la declamatio obran de forma implícita y explícita en la mente de nuestros dos humanistas y al menos están muy claras en el texto de Vives era lógico que este modelo de la paternitas y de la filiación interesara a Vives como sabemos la filiación es el argumento central del mundo judío y por supuesto le interesaba a Moro para el que el mundo familiar como ya he dicho muy estilizado era fundamental por motivos sociales religiosos de prestigio también le había interesado otro de sus temas centrales a Thomas Moro el tiranicidio esto es si efectivamente es legítimo matar al tirano acordaos de K. Smith y de Bártolo de Sosa Ferrato pues Moro había respondido a Luciano en su oración del mismo título una oración que tenía Luciano dedicada al tiranicidio en realidad tanto Moro como Vives eran conscientes del sentido de esta institución teórica y sabían que no era propiamente ya una institución republicana como había sido con Isócrates en Atenas en este sentido la estetización de la declamación de su conversión en literatura era parte del proceso de despolitización que había seguido a la destrucción de la república romana ya no era el arte de defender ante la asamblea la causa política sino que se había refugiado en una comprensión más privada de la vida en la que la enseñanza del singular era ahora el asunto decisivo y no la propia enseñanza colectiva a pesar de todo la declamación fue imitada por Sespiar sobre todo en Marco Antonio en el pasaje central en las propias escaleras del Senado cuando Octavio lanza su oración en favor de Julio César muerto allí y Marco Antonio le responde con su propia declamación declamatio es el momento en que una institución republicana aparece al servicio de las pretensiones imperiales de los de los dos candidatos principales al imperio pero esto lo dice el propio Vives a quien cito reducida la república romana al poder y señorío de un autócrata la elocuencia se resistió a perder al par del pueblo la vieja libertad así que empezó a cohibirse en círculos cada vez más estrechos y a cargarse como quien dice de cadenas una parte no pequeña fue refugiarse a las escuelas de modo que ya no se declamaban causas reales que tendrían su expresión en el foro como en los días de Cicerón sino causas imaginarias que se sabía que nunca iban a tener realidad como vemos Vives es muy consciente del proceso de estetización de una institución republicana que se transforma en una institución educativa privada y que por lo tanto se dirigía a receptores diferentes no eran los que buscaban el triunfo político sino dice Vives el aplauso no los que buscaban persuadir sino demostrar su ingenium estamos aquí ante la genealogía plenamente autoconsciente de la centralidad de la categoría de ingenio en un mundo despolitizado el motor que iba a utilizar todos los loqui comunis de la retórica clásica ahora al servicio del brillo del propio autor Vives no se sentía feliz con esta evolución desde luego y la consideró como una manifestación epigonal del inmenso legado cultural disponible que era verdaderamente la base del alarde humanista aunque él había intentado comparar la época de Sila con la de Carlos V es clarísima la voluntad de Vives de estar en estas declamaciones Silanae hablando de lo que estaba sucediendo en nuestros propios días como dice y a pesar de que tenía la voluntad de denunciar la pretensión imperial de arruinar la libertad de las ciudades y de las repúblicas y por lo tanto pretendía devolver el propio Vives la declamación a su sentido republicano sabía que ahora en la época de los poderes patrimoniales autocráticos todo estaba dirigido y cito a la pacible entretenimiento por eso he titulado mi exposición como los humanistas se divierten se entretienen aunque Vives conocía que ya todo parecía regido por la novedad y la gracia por la brevedad y la fantasía no se negó a entrar en una competición ingeniosa con la resistencia que muestra el comentario siguiente sin embargo se dispuso a formar parte del juego con Tomás Moro y nos dice y como estas declamaciones tenían lugar en reuniones de eruditos todo era muy sabio y no les prevenía peligro alguno de la oscuridad en la cual algunos iban a buscar loa y renombre de ingenioso esto es lo erudito lo ingenioso como compensación de la oscuridad de la privacidad como compensación de ya no disponer de un papel político en la república en la comunidad pero vayamos a la obra misma que es mi tercer punto el tema que se había elegido era el idóneo para educar deleitando que era la máxima de la retórica antigua se trataba de una rara declamación en la que se nos traza la escena de un crimen y no precisamente de un crimen cualquiera por supuesto se busca un culpable pero no se puede buscar un culpable cualquiera solo hay tres personajes un padre muerto una madrastra y un hijo Moro y Vives dejaron claro que conocían las sospechas que consideraban esta declamatio paries palmatus la pared palmeada conocían la sospecha de que esta no era realmente de Quintiliano sabían que en sus instituciones oratorias el gran rétor había rechazado este género poético sin embargo tanto Lorenzo Valla como Rudolf Agrícola que son dos humanistas que Vives tiene muy presente siempre la habían considerado auténtica y para Vives estos eran varones de grave y exacto juicio por lo demás la escena tiene un gusto hispánico indudable una expresividad rotunda extrema dominada por la sangre que es el cuarto personaje de esta novela policíaca en todo caso lo indiscutible es que la pieza estaba llena de ingenio y por tanto era adecuada para aquella forma de enseñar deleitando que era la clave de la educación antigua romana algo esto es importante que heredaron los pedagogos de las colonias americanas con sus exigencias de que los jóvenes organizaran exigencias que todavía sigue pedagógicamente en vigor organizaran oraciones o declamaciones por cuenta propia en realidad toda la escena en casa de Moro es una escena escolar no escolástica precisamente como traduce Rives el traductor español así dice Rives preferí insistir en aquello por lo que satisfacía aquella escuela delante de escolares y jueces y tratando de un tema escolar lo más importante para Rives es no ocultar el contexto familiar emocional que le inclina a atender una actividad sobre la que a pesar de todo ha expresado sus reservas Rives el hijo de una minoría perseguida que alberga todo el sentido de la autoestima de una cultura noble y relevante en su Valencia natal no se arredra ante el reto que le lanza el humanista más famoso después de Erasmo Tomás Moro el tesorero en aquel tiempo tesorero todavía de Enrique VIII viene de explicar a los hijos la pari espalmatus en una velada y lanza un reto a su invitado que responda a su paisano Quintiliano que entre en polémica con él que defienda la causa contraria y ahí al padre muerto la madrastra y el hijo y la pared llena de sangre Quintiliano tomó la defensa del hijo que tome Vives la defensa de la mujer no se trata de sofística no es que uno mismo defienda la causa fuerte y luego la haga la débil es otra cosa estamos en un torneo de eruditos Vives es un arrojado como aquel otro sefardita Alfonso de Cartagena y acepta el extraño reto pues por aquel entonces Vives apenas era conocido Quintiliano era el sumum del saber retórico y había defendido a la parte que contaba con más simpatías el hijo Vives así tenía la parte más difícil sin embargo Moro insistió cuando poco después Moro llegó a Brujas como consejero del rey para firmar un tratado de paz se encontró de nuevo con Vives y le recordó el reto de su casa Vives debió preguntarle por qué no lo hacía él mismo Moro por qué no le contestaba a Quintiliano pero Moro se disculpó por todas sus tareas y quehaceres de la corte cargué con el compromiso dice Vives muy consciente de haber preparado una escena que le eleva a la élite del humanismo europeo para cubrirse las espaldas alude a que sólo hará una serie de indicaciones o de esquemas argumentativos para que aquellos muchachos agudísimos vivos retratos de su padre es una cita los desarrollen con sus propias luces y aquí vemos a Vives efectivamente lanzarse contra Quintiliano reconstruyendo la escena del crimen de un modo infinitamente más sutil dando literalmente la vuelta a los argumentos del abogado defensor del hijo defendiendo a la madrastra y colocándonos ante una natura mutata indecible abierta inquietante y resuelta entregada a la probabilidad no a la certeza que exige de nosotros el mejor juicio el más atento el más exigente el que reclama más esfuerzo para llegar a la percepción común entramos así en un episodio que debería figurar en todo examen de las formas jurídicas y de su manera de su método de conseguir la verdad pues como veremos estas prácticas judiciales que aquí se forjan meramente desde casos hipotéticos pronto encontrarán en un terreno completamente alejado del republicano su lugar de desarrollo y de este modo abrirán un camino extraordinariamente fecundo en la modernidad cuarto punto el argumento pero vayamos a la cosa para entender la escena debemos imaginar una mansión romana y colocar al hijo en la habitación más lejana del padre quien obró así por la prudencia de que el hijo estuviera en casa pero la madrastra lo viera poco y estuviera lejos sin interferencias roces o indiscreciones por supuesto el tabú del padre y su autoritas queda en todo momento salvaguardado pero ahora ese hombre yace muerto en su cama tiene clavada una espada en el corazón está envuelto en un charco de sangre vaya bala ofreció el argumento el resumen del argumento de esta manera un hombre que tenía un hijo ciego a quien instituyera heredero universal introdujo en la casa una madrastra y relegó al hijo al más apartado aposento de la mansión este hombre una noche mientras dormía en su alcoba con su mujer fue asesinado y hallado al día siguiente con la espada de su hijo clavada en la herida que le ocasionó la muerte y la pared desde la alcoba marital hasta el apartamento del hijo señalada con las huellas de una mano ensangrentada acúsanse mutuamente el ciego y la madrastra este es el caso Quintiliano o quien fuera emprende la defensa del ciego y deja caer toda la clásica misoginia al hablar desde el principio de la más malvada de las mujeres a la que acusa de haber simulado la prueba dejando la pared ensangrentada camino del apartamento del hijo para echar las sospechas sobre el ciego además dejó el arma clavada en el cuerpo del padre y marido siendo así que todo el mundo sabía que era la espada del hijo ciego se asume de este modo el lugar común de que cito en un crimen nadie utiliza sino arma ajena por lo demás solo la joven madrastra debía estar descontenta con el testamento que entregaba al hijo la fortuna familiar esa hembra dice Quintiliano o quien fuera buscó el dinero de la única manera que le quedaba hacer culpable e inhábil para heredar al hijo ciego Quintiliano o el autor defiende que es imposible que el crimen fuera cometido por el hijo ciego es inverosímil imaginar que en la noche el ciego atraviese atrios y pasillos con un arma sin ser descubierto por esclavos y sirvientes es imposible que diera con el cuerpo del padre en plena oscuridad y con un solo golpe clavara la espada justo en el corazón ¿cómo es que fue un golpe tan seguro? ¿por qué no varios para asegurarse? la pauta parece más lógica en alguien que ve porque dice Quintiliano la única seguridad de un agresor ciego es herir muchas veces pero lo más extraño es que si eso le fue posible le fue posible llegar al dormitorio del padre y clavar la espada con un golpe único y firme lo más extraño es que siendo eso posible resultara que a la vuelta tuviera que ir palpando las paredes dejando sus palmas ensangrentadas dibujadas como huellas testificales sobre el muro si fue capaz de lo primero avanzar en la noche sin hacer ruido orientándose por los largos caminos ¿por qué iba a necesitar de ese lazarillo del muro en el que se apoyaba y ponía su firma en el crimen? la argumentación de Quintiliano se redondea con el uso continuo de lo más probable esta es la vértebra misma de su argumentación pero lo más probable es siempre la coagulación de alguna anticipación prejudicial la coagulación de un prejuicio así defiende que a un crimen de esta índole se llega por grados de violencia eso lleva tiempo exige ensayos acumulación de fuerzas intensificación del conflicto anuncios de algún modo Quintiliano dice no hubo nunca nadie que comenzara por allí donde es increíble que haya llegado si no se puede si no se puede observar esta gradación acordaos de Kant las anticipaciones de la percepción si no se puede observar esta gradación no se puede imputar el crimen a un sujeto pero no hubo antecedentes de conflicto entre padre e hijo no puede haberlos dice Quintiliano entre cito las infinitas prendas de amor que esos de esos dos nombres sagrados padre e hijo este es el prejuicio que funciona la decisión del padre de retirar al hijo a la estancia lejana no es sino la confesión benevolente ante la madre de que no puede anticar de su paternidad nada de lo que haga el padre puede ser interpretado por el juez como una disminución de su ejemplaridad y de su autoridad si un hijo puede llegar a matar a su padre es mucho más comprensible fácil probable verosímil que una esposa mate al marido los prejuicios acerca del carácter genérico del ciego no son mejores perdón no son menores por ejemplo su tristeza su desconcierto perdido en la oscuridad su miedo a lo invisible su carácter medroso su falta de resolución un ciego no es el carácter para una heroicidad sino para una blandura quien ve tiene motivos para odiar para el furor quien no ve dice Quintiliano es tímido e incapaz de sentimientos fuertes en su necesidad de ser ayudado tiene al padre por fundamental socorro porque iba a prescindir de él si tenía asegurada la herencia el hijo ciego dice Quintiliano solo desea que el padre le sobreviva porque va a matarlo toda la escena requiere una resolución y un control de detalle que el ciego no puede garantizar que nadie lo vea que no estén despiertos los habitantes de la casa que el padre no esté con alguna esclava que la esposa se despierte dice Quintiliano ante los borbotones de sangre caliente que no se dé cuenta de nada y que no grite que no se confundiera de cuerpo Quintiliano hace así un magistral uso de lo inverosímil de un ciego que irrumpe armado en la estancia conyugal en medio de la noche orientado solo por su imaginación y que sin embargo se lanza furtivo y directo al pecho de su padre iluminado solo por el odio pero todavía más siniestro es esa larga marcha a través de la casa a tientas dejando huellas de sangre por doquier firmando con cada una su autoría criminal hasta llegar a su aposento como si la sangre en la mano fuera infinita como si manara de su palma de tal manera que tan intensa era cuando salió de la habitación del padre como cuando entró en la propia activando todo el saber de la probabilidad al que vive le dedicó un libro no puede caber duda fue la madrastra cito fue la madrastra la que con ojos seguros aderezó esta decoración el ciego palpando en la noche habría dejado la mano seca de sangre pronto pero además la mano que blande la espada mientras la clava tiene la palma pegada a la empuñadura y esa parte no se monja de sangre ¿cómo es que la pared muestra su huella? por lo demás no solo el saber de lo probable no acusa al hijo es muy fácil activar el saber de la verosimilitud contra la mujer el saber prejudicial contra la mujer esta dice Quintiliano esperó que el marido desheredara al hijo alcahuetado por tus blandos brazos dice el abogado acusador esperó la esposa que despreciara al hijo desesperada por no conseguirlo preparó el crimen para culpabilizar al ciego y verlo desheredado por la justicia ya que no por el padre y no asistirlo y no despertar ni gritar ¿cómo se explica? sabemos que el anciano fue muerto cuando tú quisiste concluye el autor porque efectivamente la esposa tenía muchas más oportunidades de matarlo al estar permanentemente cerca de él en la noche lo único imaginable es que la madrastra realizó la mimesis del ciego y se comportó como suponía que se comportaría él la maldad que ya está predecidida agudizó el ingenio de la madrastra en suma de la muerte del padre el hijo ciego no obtenía beneficio alguno de la acusación del hijo ella obtendrá la herencia y pronto lucirá dice el autor quintiliano o quien fuera las galas de otra boda el hijo aunque gane la herencia perderá los ojos del padre que eran sus propios ojos en suma una tiene por delante volver a casarse y ser feliz mientras que el otro la tristeza inacabable y la maldición de la vida este es el argumento que vives tiene que rebatir pues bien vive emprende la defensa de la madrastra y lo hace porque desbarata los prejuicios que poco a poco van gestionando la interpretación y la hacen inevitable esos prejuicios dice vives forman una verdadera cárcel e imponen una conspiración del silencio el juicio es como vemos una ganancia epistémica contra el prejuicio y exige una mirada limpia capaz de identificar dice vives el quid facti el mismo quid facti que dos siglos y medio más tarde recordará Kant y que sólo puede emerger cuando dice vives se disuelven los nombres del vulgo tenemos otro nombre de los nombres del vulgo los ídola beiconianos para llevar adelante la construcción de los hechos no basta con extremar la valentía de internarse por lo contraintuitivo no basta con eliminar la implicación de que la compasión implique un mayor derecho que es en lo que se basa aquí compasión por compasión bastaría con recordar la triste condición social de la viuda y de una madrastra vives parte de esta premisa esa viuda quiere vindicar a su marido y pide que en esta causa no le abonen ni el sexo ni la viudez ni el luto mientras el malvado parricida no se aproveche de una ceguera que no le estorbó para preparar el parricidio se trata de otra premisa que es la clave de bóveda de toda novela policíaca aceptemos la voluntad de cometer un acto y reconstruyamos la escena desde esa voluntad dada por supuesta pero realizada y para entender la realización de esta voluntad dice vives busquemos el móvil a quien reportó ventaja con que miras interesadas se realizó algo esa es la pregunta que expresamente estructura la reconstrucción de los hechos la premisa de vives es que el crimen no es gratuito no se comete en balde y que la mejor pista es identificar a quien beneficia con esta premisa la esposa solo podía lograr matando a su marido que el hijo entrara antes en posesión de su herencia mientras ella quedaría sin estatuto ni riqueza iba a amar dice vives iba a amar la madrastra tanto al ciego como para favorecerlo tanto dice vives con extrema ironía haciendo el paso al humor una característica fundamental del género era evidente que si la madrastra no era heredera al menos podía gozar de la riqueza siendo esposa ella tenía a su favor lo que más temía el hijo ciego el tiempo de él podía ganar tanto por darle un hijo nuevo al esposo o por ganar su amor exclusivo y hacerle cambiar el testamento por lo tanto todo lo que podía pasar en el futuro beneficiaría a la esposa y perjudicaría al ciego así que era el más interesado en que el tiempo quedara quebrado para el padre por lo demás los prejuicios también ayudan a la mujer sus asesinatos lo de las mujeres no son de armas varoniles sino de veneno de hierbas que son las armas típicas de las mujeres pero sobre todo ya que el crimen se efectuó de noche y en la oscuridad y cualquier actor estaba privado de la vista la pregunta es quién se mueve mejor en la oscuridad si el ciego o el que ve y este es el primer argumento fundamental el mundo del ciego es inconmensurable con el mundo del que ve lo que es importante para Vives es estar en condiciones de describir la subjetividad del ciego por decirlo así su ontología la manera en que se relaciona con la realidad la manera en que su percepción le lleva a conocer la realidad y a configurarla iniciando así uno de los elementos más importantes de la epistemología moderna que es los ensayos sobre los ciegos ensayos sobre los ciegos que vienen aludidos en Berkeley que vienen aludidos fundamentalmente en Diderot la realidad es configurada desde la sensibilidad pero el ciego tiene su propia sensibilidad no es meramente una carencia de la sensibilidad del que ve es una sensibilidad diferente que le hace potenciar la sinestesia la conjunción de los demás sentidos y le hace representarse el mundo con una nitidez que puede en muchas ocasiones ser tan grande como la nitidez del mundo de la visibilidad sabemos que hay ciegos que por el mínimo andar por la forma de respirar están en condiciones de reconocer a una persona esto podría haberlo hecho el ciego escuchando la forma de respirar del padre frente a la de la madre en plena oscuridad y por supuesto podría únicamente reconociendo la figura del cuerpo estar en condiciones de clavar con nitidez un golpe seco en el corazón porque evidentemente la fortaleza que puede ejercer una sensibilidad concentrada como es la del ciego es a veces mucho más intensa que la de aquel que puede estar distraído por otro sentido esta sensibilidad específica que permite tener la garantía de realidad semejante del que ve hace completamente verosímil que el ciego pudiera llegar desde su apartamento al dormitorio y pudiera orientarse en el silencio de la noche y en la oscuridad permanente del dormitorio con plena finura el segundo argumento es una vez más insistir en este desde otra índole no se trata tanto de que el ciego pudiera tener su propia ontología su representación de la realidad de modo integral sino que tiene su psiquismo específico y lo específico de este psiquismo no es tanto en modo alguno la inseguridad respecto de la realidad sino la inseguridad respecto del afecto esta inseguridad respecto del afecto está íntimamente relacionada con algo decisivo que es el no aquí sí el no poder ver las manifestaciones específicas del alma a través del rostro esto sí que puede generar ante todo miedo a perder el afecto inquietud a perder el afecto que es tanto más violento cuanto más el propio ciego está en condiciones de tener la seguridad del dominio del mundo material esta asimetría entre el mundo material y el mundo psíquico es lo que está en condiciones de configurar una pasionalidad y una pasionalidad que efectivamente por su propia seguridad no se hace explícita nunca con lo que la gradación del conflicto se lleva por dentro se evita toda comunicación y esto da lugar al tercer detalle de la verosimilitud de que sea el ciego el asesino que es la astucia del solitario el ciego como en la carta robada de Edgar Allan Poe ha querido efectivamente imitar imitarse a sí mismo imitar las huellas como si él mismo fuera el criminal pero lo ha hecho de tal manera que parezca la imitación de otro de tal modo que el ciego con su magnífica astucia comete el crimen se autoproclama autor mediante todas las palmas ensangrentadas a través de la pared pero lo hace de tal modo que efectivamente la imitación de su propio crimen se ha percibido como la propia del otro de alguien que no repara en el pequeño detalle de que efectivamente las manos poco a poco van teniendo menos sangre en la pared las huellas en la pared las dejaría el ciego pero las deja como las dejaría uno que no es ciego con lo que de ese modo la madrastra puede ser efectivamente acusada concluyo ¿qué tenemos aquí? lo que tenemos aquí es una forma comunicativa ingeniosa obviamente extraordinariamente sutil capaz de elaborar un argumento con invocaciones de toda la retórica clásica de todos los lugares comunes que pueden servir para organizar este caso y por lo tanto tenemos una extraordinaria estilización de la comunicación los humanistas se reconocen en la medida en que esa estilización funciona pero esa estilización que marca un estilo claro de argumentación se hace por el valor estético de ser apreciados por el valor estético de ser aplaudidos pero también por el valor estético por el gozo de la rivalidad y por el gozo de una rivalidad pacífica esto es de una rivalidad que en cierto modo tiene como finalidad el reconocimiento como iguales y por lo tanto estilización y placer estético configuran comunidad configuran reconocimiento configura igualdad mucho antes de que efectivamente Kant hable de la estética como configuración del sentido común porque al final Kant está reflexionando sobre el proceso moderno ahora bien lo fundamental para mí de esta de Clamatio y del régimen de Clamatio y de la estilización y la estetización y la formación comunitaria que configura es que tiene que desmontar lo prejudicial tiene que desmontar lo más inmediatamente verosímil para ir a lo contraintuitivo para generar una competencia en la agudeza para identificar lo no evidente lo no obvio lo no elemental lo no inmediato y por lo tanto justamente para mostrar la natura mutata esto es un caso que es único diferente desconocido algo que no puede ser deducido de todas las de los saberes retóricos anteriores sino que construye un caso singular podemos decir reflexionante que constituye un paradigma en sí mismo ¿no? pues bien este tipo de comunidad extraordinariamente estilizado extraordinariamente vinculado al placer estético de ser reconocido como iguales tiene una aplicación al margen de las aplicaciones retóricas tiene una aplicación extraordinariamente importante cuando de manera utópica Francis Bacon que por supuesto ha leído a Vives ha leído el de Disciplines porque se ha editado alrededor de 1606 si no recuerdo mal se ha reeditado a través de Comenius que es obviamente un heredero directo del espíritu de Vives Bacon que ha leído efectivamente el de Disciplines organiza la idea utópica de esta comunidad que tiene por supuesto su base en la comunidad humanista pero que él la va a desplazar a otro ámbito completamente diferente a través de lo que en la nueva Atlántida llama la mesa de Salomón esto es el conjunto de sabios oficiales que están en condiciones de elaborar un conocimiento de lo verosímil de la naturaleza de aquellos casos completamente extraños de la naturaleza de la naturaleza mutata con la finalidad de dominarlos con la finalidad de producirlos el propio ser humano con la finalidad de operar al mismo tiempo acerca de lo útil y de lo verdadero y de hacerlo de tal manera que podamos imitar a la naturaleza haciéndolo esto es que seamos mucho más parecidos a los artesanos que a los especuladores algo que vives en su texto sobre la probabilidad pone de manifiesto que son los artesanos los campesinos los técnicos los que más conocen realmente la naturaleza y no aquellos que se dejan guiar por un argumento completamente especulativo ahora bien estos forjadores de otra comunidad que intenta ya no ir a lo inverosímil desde el punto de vista retórico sino a lo inverosímil desde el punto de vista de la natura están en la base lo sabemos la tabla de salomón de la nueva atlántida está en la base fundacional de la royal society que por supuesto otros puritanos como bacon van a poner inmediatamente en circulación a partir de los años 30-40 del siglo 17 ahora ¿a qué es lo que me interesa a mí de esto? no me interesa lo del puritanismo no me interesa la revisión de Weber que también lo que me interesa es que lo importante no era el contenido de la fe lo importante más allá de la fe era el estilo psíquico con el que estos hombres se reconocían recíprocamente y este estilo psíquico es mucho más importante descubrirlo por las maneras comunes de argumentar por las maneras comunes de destruir el prejuicio por las maneras comunes de explicar lo extraño y lo inaudito que por la convergencia material de la creencia y este estilo que configura una comunidad compartida de formas comunicativas es lo que creo que está en la base de las sociedades científicas que pronto trascienden la dimensión de sociedades religiosas o de sociedades humanistas para lanzarse al conocimiento de lo que nos asombra en la naturaleza y creo que la declamación como forma comunicativa perseguida en su evolución nos podría dar un hilo conductor de las formas comunitarias que es lo que me interesa los tipos humanos los tipos humanos que se fortalecen en su propia comunicación en sus propios hábitos y en sus propias exigencias de estilización y que posteriormente se aplican desde luego en tanto que comunidad a la comunidad del conocimiento y del saber que fecundará de un modo tan extraordinario la ciencia en el siglo XVII por eso creo que la estética no es sólo en modo alguno una esfera separada de la sociedad la esfera es podríamos decir que el trascendental de toda construcción comunitaria en una sociedad dada porque antes de identificarse por el credo real que es imposible se identifican por el estilo comunicativo y por las formas retóricas y estéticas de compartir sus conocimientos y en este sentido puedo decir que me interesa concluir que vives puede estar efectivamente en el origen de esta evolución de la forma de la declamatio a la del informe científico propio de una comunidad de pares que se autocritican y que se autojuzgan reconociéndose bajo un mismo hábito y bajo un mismo estilo forjando un espíritu cooperativo y competitivo a la vez gracias muchas gracias José Luis una charla magnífica como todas tus charlas vamos a no sé si si comenzamos con Ángel o yo también puedo comentar algo quizás ya que soy yo el que está hablando podría hacer un pequeño comentario respecto sobre todo del libro porque aquello que nos convoca es también el libro que has escrito no solo la charla sino también un libro bastante reciente quizás habría que decir que se trata de tu último libro y que como tal tiene una dedicación muy especial diría yo a producir una especie de interpretación que está relacionada con el problema de los conversos también que no aparece en tu charla y sin embargo está de manera muy intensa en el libro el tema de los conversos incluso también yo diría una lectura que de alguna manera coquetea con con Spinoza y con una hipótesis que es extraordinaria creo yo que es la hipótesis de que no habría en Vives siendo que tiene todo ese pasado biográfico donde su padre su madre fueron quemados por la Inquisición quizás también el tema de la falsa acusación que es tan intenso en Luis Vives esté relacionado por supuesto con esa biografía eso es lo que sugiere tu libro y entonces me interesaría mucho si pudieses como vincular yo creo que hay una hipótesis que se distingue mucho que es muy específica y muy excepcional en el libro respecto de otras interpretaciones del problema converso tú por ejemplo creo que no no lees a Vives como alguien que tendría una doble conciencia por el hecho de tener esta biografía por el hecho de tener este pasado de familia esta afiliación de familia sefaradí no no lo ves así y eso me parece que es excepcional en el sentido de que se trata de un cristiano y de un autor que tiene una fidelidad muy especial al cristianismo entonces no sé si podrías también ahondar un poco más en esa temática sin por supuesto dejar lo que has expuesto hoy que me parece extraordinario sobre todo el tema de lo que podríamos decir que sería una segunda quizás intensidad muy fuerte en el libro y que es la cuestión del republicanismo y de la modernidad de ese republicanismo yo lo dejaría ahí tengo más comentarios pero quizás para después si es posible gracias gracias Oscar por supuesto vives no puede entenderse sin el mundo judeo converso sefardita no 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 hay no hay una posibilidad de separar realmente su legado filosófico de su legado sefardita su republicanismo es republicanismo porque los sefarditas valencianos eran republicanos eran ciceronianos defendieron las leyes valencianas con las armas en la mano en las germanías y el tío de vives que le enseñó todo lo que sabe vives de cicerón y del derecho fue el jurista de los ayermanados fue el jurista de los rebeldes contra carlos quinto y condenado por esto o sea que ahora el mundo sefardita tiene una característica fundamental fundamental como en realidad todo el mundo judío que es su autoestima a pesar de la inquisición que obliga a los judíos a callarse respecto de su condición tenemos permanentemente huellas en los judeos conversos desde el siglo XV que se sienten enormemente orgullosos de su condición judía esto es muy importante y es muy importante porque Vives es increíble tiene un sentido de la superioridad intelectual sobre todo lo que ha visto en París Vives es el hombre que llega a París y no va a clase ni siquiera se saca el título desprecia olímpicamente a maestros y discípulos y se dedica a una vida completamente goliárdica porque sabe que lo que él lleva es mucho más importante que lo que puede efectivamente recibir ahora Vives no es un marrano es un judío pero no es un marrano Vives efectivamente está orgulloso de ser judío y en su propio escudo en el escudo que figura en su tumba pone por tres veces la estrella de David por lo tanto él es efectivamente sabe que es un judío y se siente orgulloso de ser un judío pero no es un marrano esto es no es un hombre que finja no es un hombre que tenga doble conciencia no es un hombre que esté anclado en la religiosidad de su podemos decir de sus ancestros está anclado en una religiosidad de los salmos está anclado en una religiosidad por supuesto bíblica pero también está anclado en una religiosidad evangélica no distingue entre esos dos textos no distingue entre el justo tal y como se manifiesta en el caso de Cristo del justo tal y como se manifiesta en el caso del deutero Isaías en este sentido él no tiene que elegir entre judío y cristiano ni tiene que decir entre que unas veces es una cosa y es la otra como dice Américo Castro o no tener ninguna lo que él hace es demostrar que la religiosidad judeo-cristiana es la racional este punto es importante en la medida en que es racional no se puede separar el antiguo testamento del nuevo uno es un nuevo testamento es una verdad de un modo y el otro es la misma verdad de otro modo dicha pero es la misma verdad esto significa fundamentalmente que por supuesto vive está en contra de la de la validez del precepto legal en tanto precepto legal el precepto legal vacío de una religiosidad de los salmos o de una religiosidad evangélica no es nada pero cualquier cualquier veterotestamentalismo que se centra en los salmos indudablemente está mucho más inclinado a ser a reconocer la convergencia con el nuevo testamento y en este sentido vives aparece como los como los como los los fray luis de león o como los específicos biblistas españoles que por supuesto que son cristianos pero que son biblistas son personas de la biblia por lo tanto por lo tanto el movimiento de vives el movimiento de vives es el de mostrar insistir en la continuidad del proceso de racionalización del viejo y del nuevo testamento yo creo que esta es la clave pero esto es propio de los intelectuales sefarditas desde alfonso de cartagena y es la clave que atraviesa alfonso de cartagena hernando de talavera alonso de europesa juan de lucena el propio juan de valdés y luego posteriormente los llamados reformados españoles que en el fondo son sefarditas que se hacen reformados pero se hacen reformados porque ven en la reforma la continuidad del viejo testamento y del nuevo testamento ahora lo importante de vives es que este proceso de racionalización de los dos testamentos íntimamente unidos por la misma verdad debe hacer frente a la división dogmática del cristianismo debe hacer frente a la reforma por ejemplo es muy curioso que vives acoja las dimensiones sociales de la reforma el socorro de los pobres es la dimensión social de la reforma la ética del trabajo la ética de la asistencia recíproca la ética civil que debe velar por la solidaridad la ética de que la pobreza no es un estado evangélico todo esto que son las consecuencias estrictamente sociales de la reforma las asume pero no entra en ninguno de los problemas teológicos de la reforma esto es para él la reforma es todavía un ejercicio escolástico es todavía un ejercicio de sutileza argumental no la racionalización de la que él está hablando es una racionalización ética es una racionalización de la superación del odio del resentimiento de la superación del conflicto del autoanálisis del este tipo de racionalización de la interioridad puesto que vive es fundamentalmente un agustiniano en este sentido él jamás entra en la división de las iglesias y le parece que el camino para restituir la unidad de las iglesias es el subrayado de la religión racional y por eso se parece a la línea de Spinoza y se parece a la línea de Kant y se parece a la línea de Bacon de que hay una religión en los límites de la razón y que esa religión en los límites de la razón no puede entregarse a la disputa de ahí su divisa sin querella sin querella sin agravio sin odio sin disputa y creo que desde este punto de vista es verdaderamente el precursor de el pensamiento moderno como pensamiento que puede conducir a la concordia a través de la razón esto es lo que me gustaría responderte Oscar no sé si si con acierto o sin acierto porque los ojos me están dando la tabarra pero espero si por supuesto que si con mucho acierto yo simplemente quisiera acotar solo una cosa más respecto de lo que ya has dicho de esta respuesta que me has dado hay en tu en tu libro algo que también me pareció me pareció extraordinario sobre todo porque el libro tiene esta pulsión de leer a un Luis Vives como toda tu obra como todo tu trabajo actualizando o nunca dejando de pensar en lo que Michel Foucault llama la ontología del presente yo creo que eso está de manera muy intensa en el libro y hay un pasaje que tú trabajas en el libro que está en la parte en medio de la mayor agitación en ese capítulo tú dices algo mostrando por supuesto todo esto que has mencionado de que Luis Vives es un moderno más allá de lo que piense Latour como iniciabas tu sesión y hay algo que me parece extraordinario que no como que el humanismo se disocia completamente de la tradición liberal sobre todo porque en este pasaje que te menciono lo leo es muy cortito y con eso ya le doy la palabra a Ángel o al gente que esté en el público dice esa bueno hablas de la estructura misma del mundo católico tradicional se hundía con ello tanto más por la denuncia de las indulgencias la liberalidad o la caridad ya no consistía en dar dinero ya no se trataba de una medida que se dejaba al albur de la acción privada sino de una exigencia republicana pues el bien común no puede entenderse si la ciudad está plagada de pobres esto me parece extraordinario porque no solo se conecta con el el socorro de los pobres sino también con Silano por toda la el rechazo que habría en Luis Vives de la tiranía ¿no? sí 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 Vives es un pensador antiimperial creo que esta es su clave él dice de manera expresa que ¿qué es un imperio? se pregunta un imperio es un edificio de cartas que hace mucho ruido cuando se derrumba pero se derrumba y no tiene consistencia para Vives la estructura republicana atraviesa la vida del singular de tal manera que no hay posibilidad de diferenciar de forma radical la dimensión privada y la pública ¿no? porque la la ciudad es una comunidad de sentimientos es una comunidad afectiva atravesada por la amistad cívica y esta amistad cívica esto es un detalle muy bonito del socorro de los pobres esta amistad cívica deja el espacio de la privaticidad como una reserva de pudor como una reserva de no avergonzar la privacidad es necesaria pero es necesaria como aquel lugar donde no es visible aquello que avergonzaría al ciudadano de ser visible ¿no? y esto es en cierto modo lo que determina que la ciudad tenga que garantizar el espacio de privacidad de privacidad de privacidad para aquellos a los que ayuda el pobre que sea pobre porque está enfermo porque efectivamente no tiene otra opción porque ha surgido una desgracia ha sido engañado por cualquier cosa este la ciudad debe ayudarle en privado debe ayudarle de tal manera que no se produzca vergüenza pero esa privacidad es la retirada de la mirada justamente producida por la solidaridad la privacidad no es en modo alguno el momento en que uno goza de sí mismo ¿no? y se quita todos los se quita todas las caretas y goza no la privacidad es aquello que una comunidad bien constituida organiza para que la amistad cívica pueda seguir funcionando porque nadie que haya sido avergonzado nadie que haya sido visto en su momento peor nadie que haya sido visto en la necesidad de ayuda o en la desgracia está en condiciones de mantener la amistad cívica ¿no? pero para eso la ciudad tiene que tener efectivamente su patrimonio tiene que tener su fisco y por supuesto esto significa que tiene que tener su dimensión de responsabilidad respecto de todos los usuarios una ciudad es verdaderamente el lugar político por excelencia y la única manera en que vives entiende el traslado o la trascendencia de la ciudad es como una federación de ciudades es como una reunión de ciudades y esto en cierto modo es lo que le vincula de un modo tan intenso a la legislación patria valenciana que Valencia es un reino de ciudades donde todas ellas son ciudades libres y al mismo tiempo están inclinadas permanentemente a cooperar mediante el ejercicio de la representación política en una comunidad sin disminuir las dimensiones de amistad cívica en todos y en cada una de ellas en este sentido lo más hostil a este sistema es el patrimonialismo el patrimonialismo que comienza a funcionar en los estados y que Vives comprende que es la fuente de la violencia por supuesto en el sentido estrictamente agustiniano de libido dominandi de una libido dominandi que es la base misma de la búsqueda de la omnipotencia por parte del monarca y que es lo que permite decir a Agustín exactamente igual que a Vives que no se puede diferenciar entre un reino y una banda de ladrones si el soberano efectivamente no organiza la justicia la justicia pero para Vives yo creo que la única forma de organizar realmente la justicia es mediante ese sentido del republicanismo muchas gracias José Luis gracias a ti Oscar por tus preguntas José Luis yo quiero bueno agradecer que te hayas tomado la molestia de estar a esta hora con nosotros y con nosotras y yo me quiero concentrar en pues justo en la parte polémica de la tesis que sostuviste hoy porque cuando uno la lee entre líneas pues prácticamente hay un desmontaje del lugar y la temporalidad donde comienza la modernidad y es un gesto no menor porque justo con el título que comentabas de los humanistas se divierten y esta cuestión del crimen pues recuerda mucho este gesto de Krakauer de la filosofía como género de la novela policíaca que siempre hay que no hay un cadáver como tal y que tiene que haber uno para poder seguir pensando y ahí me quiero concentrar en dos cuestiones que están directamente con Vives y con tu propia teoría o postulado acerca de la modernidad que quizá entonces sea un cambio de registro y que ya no sea el gusto por ejemplo el lugar de la modernidad estética sino que sea el ingenio es decir que tendríamos que regresar dos siglos atrás ya no el siglo XVIII y el gusto sino el siglo XVI y el problema del ingenio que está atravesando en Gracián que está incluso en Vico y que está de una manera pues muy central en Vives es decir ahí encontraría digamos una suerte de protomodernidad no sé cómo lo veas tú estética que se puede digamos completar con la noción de instrucción porque así como están las instrucciones a la mujer cristiana de Vives está Comenius o está el texto de Erasmo de la educación de los niños o sea parece que hay como una una suerte de Bildung o de formación muy clásica en el sentido humanista pero también está muy presente en el siglo XVI sobre todo del sur que está muy presente en el siglo XVI hispano por decirlo de esta manera entonces verías tú que hay una modernidad estética preilustrada precantiana yo creo que cualquier teoría de la modernidad se tiene que enfrentar ante un hecho muy preciso en la línea de Blumenberg de la autoreflexividad de la modernidad la manera en que la autoafirmación moderna se teje realmente se impone realmente es mediante la autoreflexividad en este sentido yo creo que la la modernidad teje una continuidad teje una continuidad entre todos aquellos que se invocan recíprocamente y se revisan la autoreflexividad por supuesto siempre es el intento de una autorregulación en este sentido no es ni mucho menos un azar que Kant ponga en el frente mismo de su crítica de la razón pura de nobis ipsius y lemus que es específicamente el lema de Bacon ahora si hay algo bien contrastado es la influencia de vives sobre Bacon esto creo que es por supuesto sobre Comenius explícita pero sobre Bacon de forma clara si efectivamente si efectivamente nos damos cuenta de este reenvío permanente mediante la reflexión a lo que podemos llamar lo que quedó latente todavía en el origen lo que quedó latente todavía en el gesto anterior si partimos si partimos de que este es específicamente el movimiento de la modernidad que por cierto es el movimiento de la historia de la recursividad histórica el hecho de que en el momento en que estamos lo más que podemos hacer la mejor ganancia que podemos tener es reenviarnos a lo que tuvimos para reganarlo con otra perspectiva esta recursividad que es lo específico de la razón histórica entonces por supuesto tenemos que garantizar esta trayectoria con independencia de sus grandes hitos cuando Weber dice en la situación en la que estamos vayamos a ver qué pasó con los puritanos por supuesto lo que está diciendo es hagamos una recursividad veamos cuáles son nuestros problemas y miremos ese legado con la finalidad de orientarnos en el pensamiento esto es qué tenemos que hacer hoy acerca de el etos puritano qué tendríamos que hacer hoy respecto del capitalismo tal y como tenemos si recuperáramos el etos puritano esto esto es en el fondo la la estructura de la historicidad que es la estructura de la modernidad por eso yo creo que frente a los que dicen que nunca fuimos modernos y frente a los que dicen que efectivamente ya no somos modernos diría que el proceso de autoafirmación sigue en vigor es imparable y el proceso de autoafirmación no puede hacerse más que mediante la el recurso a lo que está latente en nosotros a lo que está todavía no completamente utilizado en nosotros ahora esto si apoyamos este que es un argumento formal lo importante ahora es darnos cuenta más allá de la formalidad de qué fue lo determinante en todo ese proceso y lo determinante no fue hay algunas cosas determinantes por supuesto tenemos que saber por qué fue tan importante la predestinación claro es muy importante porque si nosotros somos elegidos tenemos que comportarnos garantizando que lo somos pero con independencia de eso con independencia de este elemento que es del que no se puede prescindir porque es la manera específica en la que la autoafirmación verdaderamente entra en vigor ser elegido es la manera en que te permite ser y autoafirmarte de manera incondicional si dejamos eso al margen en lo que yo quiero reparar es en la manera en que se juntan los que quieren autoafirmarse esta es la cuestión la manera en que forman comunidad y la manera en que forman comunidad no es porque se pongan de acuerdo en un dogma la transustanciación o no o porque se pongan de acuerdo en la comunión bajo una especie dos especies no no es eso realmente aquellos que se van a autoafirmar y se van a mostrar su ingenio y van a mostrar su capacidad la manera en que configuran comunidad es estética no es no es dogmática se trata de aquellos que estilizan su conducta bajo un parámetro estético que tiene reglas implícitas pero también explícitas y que determinan las formas del reconocimiento y lo que es más importante determinan quién se debe tener en cuenta para la siguiente autorreflexividad regulativa este es el punto este es el punto por eso no veremos nunca a Bacon citar a a John Major o a cualquier escolástico porque no porque no es no reconoce a alguien en su estilo no reconoce a alguien como su igual y yo lo que creo lo que creo es que esta forma de realizar comunidad a través de determinados parámetros estilísticos y retóricos es más importante y es lo verdaderamente sustantivo de lo que podemos llamar la confesionalidad la confesionalidad es una forma de disciplina no es un conjunto de enunciados teológicos o dogmáticos la confesionalidad es una autodisciplina que tiene que todos sus componentes son sensibles tienen que aparecer tienen que verse tienen que reconocerse y tienen que reconocerse en su dimensión de igualdad y solo entonces son cooperativos y son cooperativos a la vez comercialmente porque solo te fías comercialmente de alguien que tiene manifestaciones disciplinarias estilizadas adecuadas como dice Kant alguien que sabe las maneras de la mesa como luego va a decir Foucault porque el modelo de tipo humano va por delante del modelo trascendental esta es la cuestión para mí y solo te fías de alguien que efectivamente cree lo mismo que tú cuando tiene una estilización de sobriedad de rigor de disciplina en el habla de forma de autopresentación etcétera etcétera esto es la reforma para entendernos para decir la reforma antes que ninguna otra cosa es una reforma estilística Calvino Calvino es sobre todo un maestro en la manera de ser en la manera de presentarse en la manera de establecer la humildad de establecer la libre el auxilio al otro el juicio al otro la manera de constituir el hábito social la manera de constituir la conversación esto es mucho más importante que todo lo demás a mi modo de ver y esto es lo que permite formar comunidad por eso como antes hablábamos con Oscar alrededor de la ciudad nos damos cuenta que la ciudad es eso es un estilo es un estilo urbano es un estilo del estamento de los burgueses y esto es mucho antes de que las maneras de la corte se impongan mucho antes de que efectivamente se imponga el gentleman no aquí hay una irrupción de formas que se consideran dignas y que no son las aristocráticas este punto es muy importante por eso tenemos que ver la modernidad como un conjunto de elaboración estilística de formas no aristocráticas y por eso en cierto modo el problema de la de la reforma de la reforma calvinista es que es la primera revolución anti aristocrática vigorosa y eficaz Calvino logra que los aristócratas desaparezcan de Ginebra y en su lugar aparezca la dignidad de una disciplina nueva que es ante todo una disciplina de la visibilidad de hacerse ver de mostrarse que es completamente diferente de la disciplina barroca este punto es importante para mí muchas gracias gracias a ti y de todas maneras deciros que es un placer no es no es excepto por los ojos que los tengo un poco mal es un placer escuchar vuestras preguntas porque me hacen pensar y me estimulan de una manera que me permite decir que sois muy generosos gracias creo que tenemos algunas preguntas del público y Violeta nos va a ayudar a nombrarlas hay un par de comentarios más que preguntas que quizás se pueden mencionar o abordar bueno varios agradecimientos un cálido saludo a todos un privilegio este encuentro gracias por su trabajo agradecen al académico José Luis Villacañas y Gonzalo Smith dice me llama la atención algo tal vez más tangencial sobre aquello que configura la agencia del ciego en su despliegue existencial en vives pero a su vez la posterior configuración según concluye lúcidamente Villacañas de un sentido de ciencia que en la modernidad proveerá de imaginarios condenatorios a corporalidades como las del ciego sobre ese comentario tal vez podría profundizar el de José Luis sí es es muy interesante es muy interesante como el camino muy interesante como el camino para el camino de deshacer el prejuicio implica al mismo tiempo el camino del reconocimiento lo que lo que hace vives es decir que el ciego tiene vida singular propia que el ciego no es el conjunto de arquetipos que tenemos sobre el ciego que el ciego no es lo que el lazarillo dice del ciego por eso yo creo que este aunque menciona muchas veces el lazarillo la realidad del lazarillo del ciego lo que hace vives es mostrarnos que en el ciego hay una subjetividad que está organizada que ve el mundo de una manera que tiene una un específico una específica forma de obtener y de alcanzar seguridades que tiene su propia dimensión perceptiva y que esa dimensión perceptiva no es un déficit respecto de los que vemos sino que es una propiedad que le hace intensificar realidades que nosotros no vemos y que en este sentido tenemos que alejarnos de una pretensión de normatividad que está caracterizada por lo que la naturaleza siempre hace detrás de este argumento lo que hay realmente es una productividad de la naturaleza en vives que ya anticipa la productividad beiconiana o la productividad videroniana la naturaleza no cesa de producir cosas nuevas la naturaleza es naturante podemos decir que la naturaleza es un por supuesto la naturaleza está sometida a la divinidad pero al mismo tiempo es divinidad este punto es muy importante porque nos muestra que la naturaleza para vives como para beicon como para diderot frente al vecius y todos los demás no era inerte no es algo inerte la naturaleza está viva es vida y es vida creativa vida permanentemente productora y por eso vives establece el argumento de que los antiguos no lo han sabido todo ¿por qué? porque la naturaleza antigua ha seguido produciendo cosas que estaban destinadas a ser conocidas por nosotros por eso por eso vives puede elaborar una teoría universal de la crítica por eso vives puede decir que todos los saberes transmitidos pueden ser mejorables y por eso vives está en contiene de mostrarse respecto del mundo antiguo como un crítico impenitente ni uno solo de los autores antiguos se salva de su crítica nunca ¿por qué? porque estamos ante una realidad nueva diferente de la que estuvieron ellos y ante seres humanos nuevos que la naturaleza produce para garantizar su conocimiento por eso lo más moderno de vives es ese momento que dice ni ellos fueron gigantes ni nosotros somos enanos frente al viejo dictum de que somos enanos salomos de gigantes no la singularidad la singularidad como valor del conocimiento como experiencia es reivindicada por vives de un modo importante y por eso es digno de atención los casos extraños los casos de otros sujetos los casos de otros conocedores los casos de otra sensibilidad y creo que en esta declamación sobre sobre el ciego es por supuesto importante para redondear la imagen que vives tiene del acto de conocer del acto del conocimiento muchas gracias a José Luisa la verdad es que podríamos tenerte aquí horas y horas y a mí me parece que no tendríamos ningún problema pero sabemos que es tarde allá y que también bueno has estado así a oscuras por el problema de los ojos yo simplemente quisiera agregar algo muy muy de curioso porque de alguna manera en mis estudios donde nos conocimos en Estados Unidos a Luis Vives se le asociaba con la sospecha de que había escrito él él era la autora de Lazarillo de Tormes entonces te quisiera preguntar por esa relación si hay alguna relación ya que estás cerrando esta jornada con los ciegos sí 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 hay autores que dicen que Vives podía ser él el autor del Lazarillo pero yo me yo me inclino a pensar que no es así quien quien fuera el que escribiera el Lazarillo tenía un conocimiento muy específico de lo que era la corte de Fernando el Católico muy específico tenía el conocimiento de lo que era la corte del emperador este conocimiento no se obtiene por nadie que esté en la situación existencial de Vives primero en Valencia y luego en Brujas o en los Países Bajos recordar que el autor del Lazarillo sabe quién era el que hizo la espada de Fernando el Católico esto es un saber cortesano claro por supuesto conoce muy bien el que hiciera el Lazarillo conoce muy bien las realidades castellanas conoce muy bien Salamanca donde vives no ha estado nunca conoce muy bien los hidalgos castellanos que vives no ha conocido en Valencia no hay hidalgos Valencia no es una realidad de hidalgo en Valencia hay caballeros hay caballeros generosos y menestrales pero en la época en que vives en Valencia no se puede comparar la realidad de la riqueza de Valencia respecto del mundo completamente pobre miserable de las ciudades castellanas así que yo creo que el que hiciera el Lazarillo estaba muy cerca de la corte imperial y estaba muy cerca y ya había estado cerca de la corte de Fernando y escribió el Lazarillo sin ninguna duda prácticamente al hilo del tiempo en que Carlos hace las cortes de Toledo y luego marcha a Alemania y pudo realmente estar muy vinculado a la corte imperial hasta esa fecha y para y para si comparamos textualmente que esto es lo importante comparamos textualmente el Lazarillo con otros textos no podemos compararlo con ninguno de los textos de Vives puesto que Vives no tiene un gran texto en castellano tiene una pequeña carta no se puede ver cuál es el vocabulario de Vives en relación con el vocabulario del Lazarillo pero si tenemos un autor que efectivamente ha frecuentado la carta ha frecuentado la carta de costumbres ha frecuentado la carta crítica ha estado por supuesto en la corte tiene una potencia humorística extraordinaria y está en condiciones de elaborar una crítica estamental una crítica a los caballeros una crítica a los hidalgos una crítica a los curas una crítica a los buleros todo lo que es el Lazarillo puesto que tiene textos en que lo hace y podemos compararlo y podemos comparar que hay efectivamente en esos otros textos pasajes que son muy semejantes a los del Lazarillo y esto esto ya lo dijo ni más ni menos que el el director de la Real Academia durante mucho tiempo el autor del Dardo y la Palabra catedrático de la Complutense cuyo nombre no recuerdo ahora lo dijo hace mucho tiempo de que la literatura estilista la literatura de carta con la que se construye el Lazarillo es íntimamente afín a la literatura de Francisco López de Villalobos paisano tuyo quizá algún antepasado un médico de la corte del un médico de la corte del emperador alguien que ya estaba cercano a la corte de Fernando el Católico y que si vamos a sus problemas uno de los libros más famosos del siglo XVI muy reeditado en muchísimas ocasiones en algún caso algunos elementos de la obra de Villalobos traducidos al inglés como el tratado de las pestíferas bubas etcétera si vamos a esos textos comprendemos que hay ahí una mentalidad muy semejante a la del autor del lazarillo yo por supuesto he dicho que el autor del lazarillo es Francisco López de Villalobos pero no me interesa tanto decir que es Francisco López de Villalobos lo que me interesa tanto es decir que un espíritu como Francisco López de Villalobos es el autor del lazarillo y esto tiene otra tiene otro detalle importante hace hace unos años se descubrió en un pueblecito de Cáceres un pueblecito de la frontera de Cáceres una alacena una alacena tapiada por supuesto la forma de tapiarla es la manera de hacer que la Inquisición no descubra determinados libros y entonces ante una persecución importante el dueño de la casa metió en la alacena una serie de libros cuando se ha descubierto hemos sabido quién es el dueño hemos sabido qué textos acompañan a un ejemplar del lazarillo y todos los textos nos indican que era un médico un médico por supuesto si era un médico era un judío y un médico que tenía libros no solo libros no solo el lazarillo sino libros que tienen en cierto modo una relación temática con el lazarillo por supuesto no quiero decir que el dueño de esta biblioteca pequeñita de Barcanova sea el autor del lazarillo ni muchísimo menos lo que digo es que el lazarillo circulaba entre los médicos que era literatura de médicos que era algo que los médicos tenían y que leían con fruición porque en el fondo representaba un espíritu crítico que era el propio de la medicina en el fondo miramos al lazarillo como una crítica social que es un elemento de escepticismo propio del ejercicio de la medicina como arte y como ciencia y creo que en estos entornos hay que buscar el autor del lazarillo por supuesto con toda seguridad un estudiante salmantino que tuvo serios serios serias experiencias en el mundo del AMPA estudiantil propio que se refleja propiamente en el en el libro en el lazarillo del tormento muchas gracias José Luis yo Ángela o Violeta para ir cerrando ¿no? Sí quizá ya para 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 concluir José Luis y no no tenerte aquí toda la noche que nosotros encantados pues yo creo que tú no tanto y justo por por amor de la de la amistad cívica ¿no? quizá solo pues indicar ¿no? que dejaste de paso insinuaste que pues que en el que la comunidad que se forman los humanistas hay una una verdad compartida ¿no? y que la rivalidad entre moro y y en este caso convives es una falsa rivalidad y que esa experiencia de comunidad es muy distinta a nuestras experiencias por ejemplo de competencia ¿no? donde es más bien la formación del individuo y que quizá habría que repensar una república de amigos ¿no? donde está una rivalidad que permite un horizonte común y no una corporación de individuos ¿no? basada precisamente en la competencia pero no sé cómo lo veas yo mira acerca de esto diría solo una cosa muy breve eso es así excepto en Erasmo Erasmo es un competidor moderno despiadado neoliberal es un neoliberal completo Erasmo Erasmo es un es un es un hombre es un hombre de cautela por supuesto de autoafirmación por supuesto pero es un hombre que defiende con unia siguiente su primacía de tal manera que veta a vives veta literalmente lo veta para publicar con sus editores de Basilea solo cuando Erasmo muere vives puede editar en Basilea y por supuesto Erasmo no conoce Erasmo no conoce amistad más allá de la ritualidad ¿no? yo creo yo creo que para esa república cívica de amigos hay un imperativo espinociano básico que es ser felices Erasmo no lo fue Erasmo no conoce la felicidad ¿no? creo que por supuesto Erasmo no conoce la felicidad y siempre está hablando por detrás mal de vive ¿no? porque le parece un tipo ligero que habla siempre de sus padres que se siente feliz mencionando a la familia un mediterráneo ¿no? que en el fondo bueno no esto tiene que estar basada sobre seres felices si no son felices no hay posibilidad de amistad cívica esto se ve muy bien en vives que prefiere ser amigo de Cranneville que no es Cranneville es una personalidad pero no es una como decir no es una prima donna ¿no? pero es un hombre feliz y son felices siendo felices ¿no? creo que esto es decisivo el caso de Moro sucede lo mismo ¿no? Moro es un hombre feliz es un hombre feliz excepto cuando le cortan la cabeza que le amargan un poco la vida pero es un hombre feliz y es generoso yo creo que esta es la clave ¿no? no hay amistad cívica sin felicidad y sin generosidad y Vives en este sentido procuró buscar a sus amigos con estos dos principios excelente José Luis pues no sé si Violeta tenga algún comentario más sino para para cerrar el día de hoy si no hay más comentarios en redes sociales más que agradecimientos para José Luis Villacañas y dejarles invitadas invitados a estar atentos a nuestras redes sociales vienen más encuentros conversatorios con pensadores y pensadoras de distintos lugares del mundo así que agradecer mucho este espacio del ciclo conversaciones en estética espero podamos seguir contando también con más investigadores y académicos tan relevantes como el doctor José Luis Villacañas muchas gracias muchísimas gracias amigos amigas sabéis hasta qué punto admiro vuestro trabajo y me siento muy feliz de conversar con ustedes muchísimas gracias José Luis te hubiésemos retenido mucho más tiempo gracias nos dejamos muchas ganas de conversar pero eso es muy bueno creo yo un abrazo grande abrazos fuertes adiós muchas gracias José Luis adiós 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 que estén bien